Así que en este video tutorial de Yahoo Finanzas, les voy a mostrar cómo ver las últimas noticias sobre criptomoneda o una criptografía específica aquí en Yahoo Finanzas. Así que lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación Yahoo Finanzas. Una vez hecho esto, solo tienes que ir a esta barra inferior a donde dice Inicio, Noticias, Descubrir, Mercados, Cuentas. Pulsa en Descubrir justo en el centro. Luego en la parte superior izquierda dice, Ya sabes, las acciones están seleccionadas. Simplemente pulse en Cripto aquí hasta que se vuelve azul. A continuación, para la demostración, ¿qué tal si voy a la más activa criptocurrencias y voy a seleccionar, ¿qué tal si seleccionamos Chainlink aquí para la demostración? Así ticker símbolo link para Chainlink USD. Ahora bien, si desea ver las últimas noticias con respecto a Chainlink o cualquier cripto que pueda ser, simplemente vaya a esta pantalla. A continuación, siga desplazándose hacia abajo más allá de las estadísticas clave y seguida. Seguir desplazándose hacia abajo, ya sabes, barra de alerta de precios de los activos. Siga desplazándose hacia abajo hasta que diga Últimas noticias aquí. Y ahí lo tienes. Y ahora puedes ver las últimas noticias que se han escrito sobre este cripto. Por ejemplo, el aumento del rendimiento del tesoro, la tokenización de activos del mundo real. Ese es el artículo de noticias. Hay un montón de cosas diferentes aquí. Puedes volver atrás y seleccionar, digamos por ejemplo, Bitcoin, uno muy popular. Lo mismo, sigue desplazándote hacia abajo hasta que encuentres las últimas noticias sobre Bitcoin. Así que bastante sencillo. Pero esto es como ver las últimas noticias sobre Cryptocurrenki o un cripto específico aquí en Yahoo Finanzas. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda.